En el caso de los arácnidos tenemos conocimiento de que las tarántulas son el grupo que más se comercia. Se ha comerciado para mantenerlo como mascota. Durante los años 80, que fue el boom de las tarántulas, llegaron a sacar 30 mil o 40 mil tarántulas de un solo lugar, extraídas de hábitat. Y si a eso le pones que siguen existiendo las mismas presiones de selección, los mismos depredadores, extrayendo todas estas tarántulas adultas hasta llegar a miles, por eso es que todavía las poblaciones no se han repuesto. Al rato no va a haber suficientes jóvenes que reemplacen a esas adultas y eso puede ir poco a poco mermando a las poblaciones. Y eso puede hacer que el hábitat se venga abajo. En el caso, por ejemplo, de tarántulas, el desaparecerlas de un lugar puede propiciar que ya no depreden organismos que pueden ser plaga, como cucarachas, escarabajos, grillos, organismos que pueden atacar los cultivos. Incluso desplazan a roedores, que pueden ser también potencialmente peligrosos para los cultivos humanos. Las tarántulas sirven de alimento a insectos, a reptiles, a aves, que van a obtener menor aporte de nutrientes, menor cantidad de energía. Y ya no estamos aislados. Nosotros dependemos de estos procesos naturales y de todas las relaciones que existen entre las especies para nuestra supervivencia.